En el día de ayer salió la novedad desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que se ponía a disposición una nueva inscripción para Procrear 2. Es un total de 900 viviendas que hay en todo el país, un remanente, digamos, que viene trabajando Procrear. En el caso de nuestra ciudad son solamente 4 viviendas que quedó un remanente de la gestión de ANSES, por lo tanto no son de cogestión municipal, no corresponden a los convenios que nosotros hemos firmado con el Ministerio. Por eso no hicimos, digamos, el llamado ni la convocatoria desde la municipalidad para nuestra ventanilla única. Es una inscripción libre y abierta que se puede hacer por las páginas de Procrear y que, bueno, cada vecino lo puede autogestionar, digamos, desde sus propios medios. Esas viviendas, bueno, se ponen a disposición para inscribir, luego se hará el proceso de puntaje y scoring, igualmente como el resto de las viviendas que trabajamos nosotros, y posteriormente se hará el sorteo de qué unidad le toca a cada uno de los beneficiarios. Me imagino que muchas consultas después del anuncio del Ministerio de Hábitat, ¿no? Sí, muchas consultas y mucha confusión porque en el mismo enunciado habla también del sorteo de los créditos de construcción. Entonces, bueno, se mezclan un poco las fechas. Ahí en el segundo párrafo habla de que hasta el 20 de diciembre van a estar inscribiendo y el 27 hay un sorteo que no corresponde a las viviendas, sino que corresponde a los créditos de construcción. Ahí sí entrarían los vecinos que nosotros venimos inscribiendo desde la cancha 4, que son aquellos que tienen su lote y que se anotaron para recibir un crédito. Estarán en sorteo el 27 de diciembre a través de la página del Ministerio. Gracias.